Hemos hecho otra de esas caminatas de las que te revientas a sudar y aún podríamos subir más. De hecho vamos a subir para contemplar un poquito más la vista de lo que es el Parque Nacional de Cómodo y ahora mismo estamos en la isla de Medio, en la de Palar. Y esta es la vista que nos ofrece, la mejor del parque. Si no me equivoco, eso será Cómodo, la isla de Cómodo, la más grande, si me deja el sol. Ahí está la de Rinca, Rinca. ¿Qué le dicen ellos? Hacer la pronuncian como una CH, la V como una W. Y agua. Tengo mi equipo, me he subido el primero para evitar gente en la atardecera. Esta es la vista de Padar. Marito, ¿eh? Y ahora mismo la tenemos para nosotros solos. Ya empezaron a subir la gente, que venimos del barco. Entonces se tienen que dejar atrás. Y mañana a ver al legendario dragón de Cómodo. Aquí hay unos pocos, nos han dicho, unos 100. También hay ciervos, que son obviamente solimiento. Pero obviamente, Cómodo, oís ahí enfrente. O la de Rinca, es donde habitan. También nadan, hemos visto un vídeo como nadan. Y nada, nos despedimos desde Padar. Mañana a ver si sobrevivimos a los dragones. Vaya vistas. Vale.